La pandemia, el confinamiento. La crisis sanitaria mundial afectó directamente a la moda. Un momento muy particular que ha obligado a todos los actores a hacerse preguntas sobre el mundo que se avecina, ya sean diseñadores, expertos, profesores, investigadores o periodistas. ¿Necesito comprarme un nuevo vestido, un nuevo bolso? Creo que el consumismo es una de esas cosas que hemos cuestionado durante el confinamiento. Además, como las fronteras no reabrirán pronto, no habrá turismo. Ahora sabemos que la mitad de las ventas de lujo las hacen los turistas cuando viajan. Hoy en día la gente no toma un avión para ir a Louvre, sino para ir primero a Louis Vuitton o Hermes a comprarse un bolso. En Louvre es posterior, no hay que hacerse ilusiones. Algunas marcas emergentes ya se anticiparon a este fenómeno adaptando su colección. Las mujeres estarán más en casa, trabajarán más en ella. Razón por la cual los feats serán más casuales. La ropa, aún más, day to night. Me refiero, por ejemplo, a un vestido que puedas llevar desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, en el que te sientes bien, donde la tela te besa, en el que te sientes elegante y chic, porque uno a esta edad quiere estar chic, quiere jugar, quiere ser un poco insolente a mi edad. Hoy en día creo que las mujeres, tras tres meses en casa y con hijos pequeños, tenemos que trabajar, con hijos sin ir a la escuela. Te das cuenta de su resiliencia, hoy más que nunca. Entonces, ¿cuáles son los escenarios de mañana? ¿Los antiguos hábitos se mantendrán? ¿El sistema será transformado? Algunas marcas afirman sus posturas. Yo era una adepta de la moda lenta y pensé que debía ralentizar aún más. Pero no solo eso. Espero un stock enorme porque habrá tanta mercancía que no se venderá que regresará de Occidente. Una vez más, más que antes. Podemos esperarlo si no hay otras salidas, porque la ropa está en las fábricas, lista para la próxima temporada. Esta temporada la podemos olvidar. Empecé a valorar la forma en que reciclamos, reparamos y preparamos la ropa. También me uní a numerosos grupos a lo largo del mundo que promueven la sostenibilidad, la moda verde, el upcycling, el intercambio, la renta de ropa, medios alternativos para vestir. En eso estamos en este momento. Somos optimistas. En París, los profesores investigadores se hacen preguntas. En primer lugar, se trata de hacer hablar el pasado. En los años 60 o 70, mientras se avecinaba la cultura de la juventud, uno de los llamados claves se trataba tal vez de un rechazo justamente de la sociedad de consumo, un rechazo de los mensajes y una producción de moda tal como había sido concebida a lo largo del siglo XX. Podemos pensar en el final del siglo XX, el final del siglo XX que estuvo confrontado a choques económicos, a una crisis sanitaria. También en la crisis del SIDA, que dejó huellas muy fuertes en las industrias creativas. ¿Cómo fueron vividos esos momentos? ¿Cómo fueron manejados esos vuelcos por estos diferentes actores? ¿Qué lecciones sacar? ¿Y cómo ello puede tal vez permitirnos inventar creativamente un futuro? No para replicar el pasado, sino para, por supuesto, crear nuevos escenarios. Entre los nuevos escenarios, los investigadores del Instituto Francés de la Moda les aconsejan a las marcas que se vuelvan más responsables, más comprometidas con la sociedad. Tenemos tendencia, no solo frente a las marcas de lujo y las marcas de moda, sino ampliamente frente a todos los actores percibidos como gente que tiene poder en la sociedad. Esperamos de esos actores responsabilidad y acciones, actos, no solo intención, no solo empatía, no solo representaciones positivas del mundo. No esperamos discursos, esperamos actos concretos y un compromiso financiero, moral, empresarial, de apoyo a las minorías o grupos. Él financia desde hace una decena de años la Goleta Tara, que recorre los océanos con el fin de alertar sobre los riesgos climáticos. Apoya igualmente la cultura y la creación artística. En 1968 yo estaba en la calle, estaba contra la sociedad de consumo. Odio la moda, me gusta la ropa, darle gusto a la gente. Yo hago ropa que no pasa de moda, es por ello que digo que no me gusta la moda. Creo que tengo ese mismo saco, tal vez tuve tres, el mismo desde hace 30 años, un saco normal. La FAB es el fondo de dotación Añez B. No es una fundación, es un fondo de dotación porque somos más libres. Con una fundación el Estado participa, mientras que un fondo de donación es distribuir dinero a asociaciones para proyectos. Los ricos deben compartir. Actuar, producir, erigir. El mundo que se avecina es hoy.